¡Bienvenido a los luciérnagas! Siento él. No os conocían. ¿Y Eli? Está bien. La han traído aquí. ¿Habéis llegado hasta aquí? ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, vas a enseñarme dónde... ¡Para! Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Sí. Sí. Tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. No malgastes este regalo, Joel. Levanta. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces, Camina? He dicho que camino. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿Dónde? Planta. Superior. Al fondo. No. ¡Himparos! ¡Restrada tonta! Mierda. Está aquí dentro. Ok, chicos, vamos para allá. Se me ha quedado a pillar el juego. Voy a dar. ¿Tenéis a Eli? ¿De verdad? Os vais a arrepentir esto el resto de vuestra puta vida. Os voy a matar a todos y cada uno de vosotros. Buenísimos hijos de puta. Eso es. Ya está. Te acabo la suerte, cabrón. Y tú también. Genial. Está todo bien. ¿Vais a por Eli? Pues este es vuestro premio. Flipollas. No, no me atrevo. Con mucho miedo. Estoy acojonado. ¿No me veis? ¡Joder! Me había quedado sin munición No necesito el fusil ¿Me han visto? Parece que sí ¡Lo veo! Vamos a cambiar a nuestra... A esta Uy, está haciendo el gusanito, loco ¿Qué buena batería tiene esto? ¿Vas a pagar por esto? Sí, seguro Mirad, estoy temblando de miedo Estoy... Aterrado Sí, ahora mismo la asomo, cariño ¿Me veis? Está ahí Va a llegar una pequeña sorpresa este ¿Seguro? ¿Me voy a arrepentir? ¿Estáis seguros de ellos, verdad? Supongo que tengo que tener mucho cuidado con vosotros también Bien, ¿no? Está bien, ¿no? No, 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 ni... No, 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 ni... ¡Suscríbete! Parece que no hay nadie en la zona Vamos a hacer un repaso por si podemos coger Algún tipo de objeto Este le han puesto en la mesa de operaciones Y me ha cambiado de arma ahora Han cambiado la forma de juego en este último minuto Ok A ver, hay algo por aquí Sí Joinc, joinc Ya vamos Eh, no podemos hacer esto Podemos hacer uno de estos Que lo vamos a hacer Podemos hacer uno de estos Que también lo vamos a hacer Ok Eso es una bella Y aquí ya hemos cogido todos los recursos que había Nuestra mochila de la suerte estaba aquí Ok Eli, voy a por ti, bonita Por aquí, juzgado ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Alguien ha oído? Joder, mierda Está aquí Vendrán los de atrás Os explicaría Ahora os explico lo que ha pasado, chicos Está apostolos ¡Paposa! ¡Westríjate! ¡Gracias! Muerto No Ok Sí, hombre Os explico lo que ha pasado Ha fallado todo Y he tenido que parar ahí Dar a pausa Y ponerlo acá A grabar todo de nuevo Pero Parecía que no Justo en ese momento Habéis visto Venía toda la peña Vamos a utilizar Vale Pues nada Genial Vamos a coger un poco de todo Vamos a ver Cuál es nuestra situación Nuestro estatus Uy Por un segundo Se ha visto aquí azul Vamos a ver Que podemos crear Podemos crear Un cóctel molotov O un medikit Cóctel molotov Vale Vamos a cambiar este arma Por Nuestra pistola Mierda Ahí Ok Para arriba Cableado sube Probablemente Ahí es donde Están haciendo la operación Lo que asumo Miramos que hay abajo La tentación Voy a mirar Quizá Lo necesitemos Porque estamos Está escaseando la munición Si alguien se pregunta Por qué no utilizo El rifle Automático Porque no me sale Las pelotas Utilizar Las armas De sus hijos de puta Quiero matarles Con las armas Que he utilizado Durante todo el juego Quiero vengarme Con mis chicas Avancemos 28 de abril Marlene tenía razón La infección de la chica No se parece a nada Que haya visto La causa de su inmunidad Es incierta Como hemos visto En todos los demás casos Los títulos antigénicos Del cordyceps Del paciente Siguen siendo altos Tanto en el suero Como en el líquido Cefalorraquídeo Los hemocultivos Extraídos del paciente Desarrollan cordyceps Rápidamente En el medio fúngico Del laboratorio No obstante Las líneas de leucocitos Incluidos los porcentajes Y recuentos absolutos Son completamente normales No existe elevación De las citocinas Proinflamatorias Y una resonancia Magnética Del cerebro No muestra evidencias De crecimiento fúngico En las regiones límbicas Lo que normalmente Acompañaría Al pródromo De la agresión En pacientes infectados Debemos encontrar La forma de replicar Este estado En el entorno Controlado del laboratorio Estamos a punto De alcanzar un hito En la historia humana Equivalente al descubrimiento De la penicilina Tras años de avanzar En círculos Estamos a puntos De llegar a casa De cambiar las cosas Y de devolver a la raza humana El control sobre su destino Todos nuestros sacrificios Y los cientos de hombres Y mujeres Que como mínimo Han derramado sangre Por esta causa No habrán sido en vano Ok Avancemos Por aquí Ok Veamos que podemos construir Tenemos suficiente de esto No tenemos suficiente de nada Ok Veamos si hay algo Por aquí Que podemos utilizar Eh Mira Un documento Leámoslo Por fin hemos cruzado La frontera de Utah En un par de días Habremos vuelto Con los demás Todos están mucho más animados Me preocupa Su moral Desde la muerte De Greg Y Tania Semana pasada Que bien Volver a oír sonrisas Estoy tan tenso Por saber Que ocurre Robin se me acercó Y me dijo Gracias por cuidar de nosotros Marlene Fue un pequeño detalle Pero lo necesitaba Eli no lo logró Llegamos al hospital Había una gran celebración Al menos por parte de los demás Supongo que se alegran De ver que los Los viejos amigos Algunos de estos tipos No los hemos visto En más de 10 años Cuando me dieron la noticia No pude comer No puedo hablar con nadie Debería dar las gracias Solo por estar vivo Viva Pero ahora mismo Solo quiero cerrar los ojos Un rato Es el 2024 O sea Que pasó en el 2004 Curioso Me miran Y sé lo que piensan Que somos un atajo De incompetentes Que se suponía Que tenía que hacer Creí que iban a Que iba a morir El batallón completo De Boston Estaba cruzando Cazando a mis hombres Tenía que sacarla De la ciudad ¿Cómo podía imaginar Que los guardias Luciérnagas Ya estaban muertos? Me entró el pánico Al final me curé Bastante rápido Y mis hombres demostraron Ser más capaces De lo que yo creí Unos cuantos sobrevivieron Al ataque del ejército Tenía que haberse quedado conmigo No tenía que haberse Ah claro Estamos leyendo de atrás adelante Perdona chicos He fallado Ana He fallado a todos No soporto hablar con ninguno de ellos Creo que no voy a aguantar Más sus miradas No me puedo quedar aquí Ni de ninguna manera Uno de nuestros exploradores Acaba de contactar por radio Ha visto A un hombre mayor Con una chica entrando En el túnel Por la terminal de autobuses Ah no No sé Lo han mezclado un poco Por la terminal de autobuses Cree que es pelirroja Pero no está seguro Y si es ella Para llamarle Pelotón de reconocimiento Acaba de salir Voy a unirme a ellos Si estás perdido en la oscuridad Busca la luz Está viva Ahora le están haciendo las pruebas No sé si estoy emocionada Atemorizado O simplemente nervioso Es que es una mujer Solo sé que mis manos No dejan de temblar Os juro Os insisto Que me cabrea mucho Cuando los juegos No traducen bien Porque con la de dinero Que tienen estos juegos La inversión que Sí, eso es Venga Ya voy, Eli Sí, exacto Prepararos Hijos de puta Me van a ver En cuanto cruce ¿No? Trajo la niña Desde Pittsburgh Es lo que sé Marlene Insistió en interrogarla Personalmente Cu почему Er hört En cuanto cruce thicker Natiz Tom Sab Sí Niña Dis Des Ol Sab ova Calma, calma Este se va a llevar a una sorpresa ¿Nos dará tiempo a cogerle antes de que cruce? Sí Uno menos ¿Vendrá uno de sus amigos o no vendrá uno de sus amigos? No, no No necesito siempre, solo hasta que vosotros muráis Uno menos Somos pacientes Me quieren echar humo a mí Serán ilusos Tenemos a ese, pero es que como nos ven desde atrás Es una tontería intentar matarle Ok Seamos pacientes, veamos si se juntan Si hay un momento en que se juntan sería genial Estás desafiando al peor que puede ser Que no se mueva Y ahora te vas a llevar una sorpresa Uy, has fluido Has tenido más suerte de la que te puedas imaginar Avanza, sí, avanza Eso es lo que quería No, no, no De aquí Y ahora vamos a por este No, no Lo voy a hacer sencillo para ti Sí Exacto Estoy aquí dentro Estoy aquí dentro, esperándote Cazándote Queda uno más Solo tú Solo tú Venga Venga, muévete En fin Supongo que quieres hacerlo Por las manos Sí Saca, hijo de puta Ok Tenemos esto Cinco balas Y aquí once Vale, dos y once Sí Vamos para allá Eso me dará tiempo ¿Qué es esto? Otra grabación Vamos a escucharla Hola, Ana Hace mucho tiempo que no hablamos Yo Acabo de dar permiso para proceder con la cirugía Dudo mucho que tuviéramos otra opción Preguntarme ha sido una simple formalidad Quiero que sepas que he guardado mi promesa todos estos años A pesar de todas las responsabilidades que tenía He cuidado de ella Habría hecho cualquier cosa por ella Y hay veces Tenemos la posibilidad de salvarnos Todos Esto es lo que estábamos buscando Lo que estabas buscando Me han pedido que mate al contrabandista No voy a mandar a la única persona que hay aquí Que podría entender el peso de esta decisión Quizá Pueda perdonarme Te echo de menos, Ana Pronto estarás con tu hija Quizás serán lesbianas Peli Espérate No quiero sorpresas Ok Oh, santo Doctor ¿Qué haces aquí? No permitiré que te la lleves Es un estrofeo No te acerques un más Maldito animal Cari, cierra la puta boca Vamos, preciosa Te tengo Te tengo Mierda Mierda Atrás Corre No paremos ahora Venga Te voy a sacar de aquí Vamos, bonita Te tengo Te tengo Los tienen ya localizados Mierda Por donde No, no Soltadla Soltadla No 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 Ok Avancemos Lo tenemos justo detrás ¿No? ¿Dónde? Y ahora es que no había visto Estos tipos Y avanzo hacia ellos Ok Vamos, cariño Estamos bien Estamos bien Estamos bien Venga, el ascensor He dicho que os apartéis Eh, defente Dios Vamos Vamos, vamos, vamos No puedes salvarla Incluso si la sacas de aquí Luego que ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes Tú no eres quien para decidirlo Es lo que querría ella Y lo sabes Mira Todavía puedes Hacer lo correcto No le dolerá No le dolerá No le dolerá Si no tiene No le dolerá ¡ الب fryzco! ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada. La anestesia todavía hace efecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han... han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. ¡Espera! ¡Espera! Deja que me vaya. Por favor. Vendrías en mi busca. Bueno... Nos toca andar. Es por aquí, no muy lejos. Vale. Ya. Ahora cuidado con la cabeza. Ya está. Dios. Me siento, mayor. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena. Tenía que seguir subiendo. Creo que... Creo que las dos habríais sido muy amigas. Le habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. Vale. Vaya. Mira ahí abajo. Casi hemos llegado. Ya no queda mucho. No queda mucho. Ven. Te tengo. Vale, venga Espera De vuelta a Boston Cuando me mordieron No estaba sola Estaba mi mejor amiga Y también la mordieron No sabíamos qué hacer Y... Ella dijo Vamos a esperar Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas Sigo esperando mi turno Eli Se llamaba Riley y fue la primera en morir Y luego vino Tess Y luego Sam No es culpa tuya No, no lo entiendes Mucho tiempo He llevado mal lo de sobrevivir Y tú Sea lo que sea Siempre encuentras algo por lo que vivir Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora mismo Júramelo Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto Lo juro Vale Júrame que todo lo que se me quede Júrame que todo lo que se me quede Lo siento, no pretendía esto Muévete Ni nada que ver ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank ¿Quién conoce Frank? Le da la sensación Ese es el único idiota que se pondría en las camisas Él criteria es el único idiota que se pune Acapa Grande, agraviza Aunque pasa No es culpa tuya No es culpa de nadie Henry ¡Es todo culpa tuya! Henry Henry No No Siento robarte el tamaño. Volve al cuello, Dios sabe. ¡No! 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 ¡Eli! Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. He llevado mal lo de sobrevivir. ¿Y tú? Tess. Tess. Gracias por ver el video.